¿Te gustaría saber cómo clonar o acceder a una cuenta de WhatsApp fácilmente solo con el número? Te cuento que has llegado al video correcto. Hoy te voy a mostrar paso a paso el truco definitivo para poder clonar o acceder a una cuenta de WhatsApp solo utilizando el número de teléfono. Yo soy Maxi Rubio y bienvenido al tutorial. Este truco es ideal para aquellas personas que tienen una cuenta de WhatsApp en un dispositivo y quieren ver estos mensajes en múltiples dispositivos. Con esto podrán consultar sus mensajes en cada uno de estos teléfonos. De verdad que es una funcionalidad muy práctica. Es importante recordar que este método para clonar o acceder a una cuenta de WhatsApp solo con el número lo vas a poder hacer en cualquier dispositivo, no importa si tienes Android o iOS. De igual manera te va a funcionar sin ningún problema. Aunque es una función que viene por defecto en la aplicación de WhatsApp oficial, es importante recordar que debemos hacer un uso adecuado de estas funciones. Y debemos utilizarlo para nosotros mismos en caso de que queramos utilizar WhatsApp en varios dispositivos. Lo mejor como te mencionaba en la introducción es que no vamos a necesitar aplicaciones externas. Simplemente vamos a utilizar la aplicación oficial de WhatsApp. Ok, el primer requisito y uno de los más importantes para este video es tener la última actualización oficial de WhatsApp. Para que verifiques si tienes la última versión o actualización, te dejo un enlace aquí en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Una vez hayamos realizado la actualización del dispositivo al cual vamos a utilizar para poder ver los mensajes del otro teléfono, vamos a irnos a la parte superior donde están estos tres puntos. Seguidamente ingresamos a los ajustes. Aquí dentro de ajustes vamos a irnos hasta la parte final donde dice actualizaciones de la aplicación. Importante, dentro de las configuraciones de las actualizaciones de la aplicación debemos comprobar que estos dos checks estén activados. Así es, actualizar automáticamente WhatsApp y también las notificaciones donde hay una actualización para WhatsApp. Una vez hecho este paso vamos a regresar nuevamente al menú principal. Lo que haremos ahora será rápidamente tomar el otro dispositivo al cual queremos esas conversaciones para poderlas ver al teléfono que acabamos de actualizar. Así que para este ejemplo voy a utilizar mi iPhone personal. Vamos a entrar a WhatsApp oficial y nos vamos a ir aquí a la parte inferior donde están las configuraciones. Una vez dentro del panel de configuraciones nos vamos a ir acá donde dice dispositivos vinculados. A continuación seleccionamos donde dice vincular dispositivo en este botón color verde. Automáticamente el dispositivo quedará en modo de escaneo de código QR. Así es, así que de inmediato vamos a regresar al teléfono que acabamos de actualizar donde queremos ver las conversaciones clonadas. E ingresamos nuevamente al WhatsApp. Ahora nos vamos a ir aquí a los tres puntos e ingresamos a los ajustes. Como puedes notar no importa si tenemos una cuenta ya abierta en este WhatsApp nos va a funcionar. Así que vamos a irnos aquí al perfil donde está esta pestaña y damos aquí donde dice añadir cuenta. Automáticamente el WhatsApp se irá a configurar para poder tener una cuenta extra en este dispositivo. Como puedes ver aquí nos dice añadir una cuenta. Así que damos donde dice aceptar y continuar. Ojo que esto es uno de los pasos más importantes de este video. Aquí no vayamos a elegir ni siquiera el país ni vayamos a colocar un número de teléfono. Lo que vamos a hacer de inmediato es irnos a la parte superior derecha donde están estos tres puntos. E ingresamos donde dice vincular como dispositivo adicional. Te recuerdo que tenemos un margen de 10 segundos para que rápidamente tomemos el otro dispositivo y escaneemos este código QR para que podamos ver los mensajes en este teléfono. Y como ves de esta manera ya se están sincronizando los mensajes de manera automática. Esto también dependerá de la cantidad de mensajes que tengas dentro de WhatsApp. Simplemente esperamos un par de segundos mientras se cargan los mensajes y ¡Wilá! Ya tenemos el WhatsApp clonado en el otro dispositivo para que podamos acceder a los mensajes de una manera mucho más práctica y más fácil. En definitiva en cualquiera de los dos dispositivos vamos a poder acceder y enviar los mensajes sin ningún tipo de problemas. Y esto irá funcionando y se irá actualizando en tiempo real. Así es como podemos clonar o acceder a WhatsApp con el número de teléfono. Y ya que estamos hablando de WhatsApp por aquí te dejo otro video de cómo saber si te están espiando o hackeando el WhatsApp. Dale click para que nos veamos en el siguiente video. Adiós.